5. La Infanta Sofía se ha vuelto olímpica con unas actividades muy especiales organizadas por el WC Atlantic College que le han permitido reconectar con el deporte. Fue apenas un espejismo. La Infanta Sofía, 17 años, regresó a España para acudir a los Premios Princesa de Asturias junto a su familia. Los reyes Felipe VI, 56 años, y Leticia, 51 años, y sus hijas fueron los protagonistas de varios actos a finales de octubre, apenas unos días antes del cumpleaños de la princesa Leonor, 18 años. Sin embargo, como si de un hechizo de cuento de hadas, un oasis en el desierto, esta imagen de padres e hija. La hija menor de los monarcas regresaba al WC Atlantic College, donde está cursando el bachillerato internacional. La joven había podido acudir a los actos con su familia gracias a un pequeño descanso que el centro ofrece a sus estudiantes antes de los exámenes finales previos a la Navidad. Ya no es un secreto que, aunque supone estar lejos de sus seres queridos, Sofía está disfrutando al máximo de su anonimato en Gales. Y es que, además de una gran excelencia en el plan de estudio, el internado sabe lo importante que es potenciar la vida social y el bienestar de sus alumnos, así que cada poco tiempo organiza actos y festivales para integrar a los jóvenes. Una de las últimas actividades que el colegio ha preparado han sido las Atlantic Olympics, un torneo en el que los estudiantes han podido practicar diversos deportes. Así lo ha informado la cuenta de Instagram arroba Leonor y Sofía Altezas Reales, dando detalles sobre la participación de la Infanta. Del 8 al 9 de noviembre, la Infanta Sofía participó en las Olimpiadas del WC Atlantic College, donde se practicaron diversas modalidades deportivas, cuentan en una Stories en la que podemos ver las pancartas de dicho evento. Entre las disciplinas atléticas incluidas estaban el voleibol, natación, sprint, baloncesto, badminton, florbol y fútbol.